Felices de estar en Lima nuevamente, de empezar la otra fase de nuestra carrera con mis compañeros y en un club tan grande como Universitario, tratar, por supuesto, de dar lo mejor de cada uno de nosotros y que la U pueda estar lo más alto posible porque es lo que se merece un club de su grandeza. Profesor, son 10 años que no campeona, hay una presión grande por el campeonato en estos momentos. ¿Cómo llega? Hay una presión inmensa por ser la U sobre todo. Presión de cuadro grande. ¿Está acostumbrado a eso? Es así. ¿Está acostumbrado a esas cosas, a las presiones? Es cuadro grande, no puede pensar en otra cosa, en lo normal. Y bueno, a veces todos hacen el mejor esfuerzo y no se puede. Son momentos, pero claro que sí que... A ver, de alguna manera cumplo con los dos. ¿Quién lo atrajo? El señor me pregunta si estoy acostumbrado. Bueno, de alguna manera eso, ¿no? Lo que me atrae es que es un club grande de verdad y por lo tanto tiene desafíos grandes. y es lo que generalmente he encarado durante toda mi carrera. Con la ayuda de Dios, he tenido oportunidades en mi país y en el exterior de dirigir equipos muy grandes. y este va a ser otro caso igual. ¿Qué referencia le ha dado Gregorio Pérez sobre la U? Las mejores, las mejores, de verdad. Siente un gran cariño y por el pueblo peruano, inclusive. Así me lo ha manifestado. Pero por el club en particular. Y no tuvo más que palabras de elogio para lo que es universitario y la gente que lo administra. ¿Tiene un buen profesor? No, porque yo ya tenía una idea de oportunidades anteriores donde no pude venir. La última fue hace específicamente un año. Febrero del 2022. Bueno, entendí que no debía. Más allá de que sí podía, porque un contrato se puede romper en cualquier momento. Pero, bueno, me dejo guiar generalmente por lo que debo hacer y no por lo que puedo. ¿La última comunicación fue hace muy poco o cuándo empezaron las negociaciones? Así hace, nada, el lunes. El lunes. El lunes o... Ahora puedo estar entregrado con los días, pero si no fue el lunes, fue martes. Este, que empezaron las comunicaciones oficiales o las... Sí, los contactos oficiales. Ahora, les agradezco muchísimo que hayan venido a esperarme o a esperarnos con mi grupo de trabajo y ya nos presentaremos como se debe a la noche a la noche. Porque si les contesto... Me quedo sin respuesta para que me pregunten. Pero una única... Que venimos con mucha ilusión y con la determinación total y absoluta de dar el máximo nuestro porque nosotros entendemos que solamente si... Si la dirigencia, los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada que es... En este caso, yo no diría que es el jugador número 12. Es el jugador más importante que tiene la U. porque estamos juntos y cada uno hace de que... Cada uno en su lugar, cada uno en su rol, respetando los roles de los demás, la peleamos. Es la U y todo puede alcanzarlo. Muchas gracias. Un abrazo grande.